Preocupa a los servicios de salud de Oaxaca y al Cohesida Capacits el incremento de enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes, principalmente por la falta de cultura respecto al uso del condón. Según datos oficiales, la juventud de Oaxaca inicia su vida sexual a los 15 años promedio, incluso antes, lo que trae como consecuencia el incremento de enfermedades de transmisión sexual a temprana edad por la falta de conocimientos respecto a ellas. La detección temprana de las infecciones puede ayudar a un mejor tratamiento, acudir al médico la mejor opción, automedicarse podría agravar la situación. Si identifican inmediatamente que tienen molestias para orinar, que tienen dolor, que tienen picazón, que cuando el pene está en su estado de flacidez hay pus, color café, verde, amarilla, estamos hablando de una infección de transmisión sexual. Hay que invitar a los chicos, bueno, identificaste algo que no tenías anteriormente, ya sea una ámpula como una pequeña bolsita con agua que podría ser herpes o la gonorrea, pues lógicamente tienes que ir con un médico porque lo que hacen que los chavos por lo general van a internet, buscan más o menos lo que sienten o lo que tienen y les salen información, ah pues tómate tal cosa o ponte tal cosa y van a agravar la situación. El virus del gonorrea es una enfermedad que ha incrementado su índice de presencia en los jóvenes, un problema que crece ante la resistencia que presenta el virus a los medicamentos. Si se detecta y trata a tiempo, podría no complicar la salud del paciente. Romper con los mitos y la vergüenza es un reto que depende mucho de la educación de los padres con los hijos. Los expertos recomiendan hablar con claridad y naturalidad sobre la sexualidad y sus implicaciones con los hijos a fin de evitar infecciones o embarazos no deseados. Bueno, principalmente la educación. El hecho de que los padres empiecen a hablar sobre sexualidad como algo natural, algo que pues todos lo tenemos desde que nacemos la sexualidad y que están nuestros órganos sexuales pélvicos, pues lógicamente empezamos a verlo como algo natural que no debe de ser castigado. Si por ejemplo el chico empieza a masturbarse o a tocar la vulva a la chica, pues no asustarse a los padres. Pero pues es una cultura que se tiene que estar ya rompiendo desde ahorita para que estos chicos pues empiecen a acercarse a los médicos, a tomarlo como algo natural y pues a cuidarse. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. Gracias por ver el video.